Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Aquí se Debate. Soy Matilde Burgos y esta noche los voy a acompañar con un excelente panel. Esta noche en que vamos a conversar sobre la seguridad y también la eficiencia, cómo se están enfrentando los delitos, el combate a los delitos, a propósito de lo que vimos en el mercado mayorista a lo valledor. Y también a propósito de todos los audios que hemos conocido del abogado Luis Fermosilla, vamos a hablar del cuidado de las instituciones, de la PDI, del Poder Judicial, eso y más. Aquí comienza Aquí se Debate. Bienvenidos. Bueno, y como les contaba, tenemos un excelente panel, se los voy a presentar de inmediato y comienzo en un panel de abogados, así que cada uno es abogado, no voy a repetir ese elemento de la presentación. Parto con Claudia Sarmiento, directora del Departamento de Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego No. Claudia Sarmiento, académica de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado y co-dirige un postítulo en la Universidad Adolfo Ibañez. Bienvenida. Muchísimas gracias. Estaba leyendo tu presentación, Cristian Riego, por supuesto abogado, director del Departamento de Clínicas Jurídicas de la Universidad Diego Portales. Bienvenido. Carlos Gajardo, exfiscal, director del Diplomado de Derecho Penal Económico de la Universidad Adolfo Ibañez. Bienvenido. Y Francisco Cox, socio de Balmaceda, Cox y Piña Abogados. Y es el único abogado chileno que ha litigado ante la Corte Penal Internacional y además lleva casos de derechos humanos internacionales como el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros lamentables casos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener tiempo para debatir, pero esta conversación la vamos a iniciar con una pregunta que es la misma para todos y que me gustaría que la respondieran en un minuto. A partir de ahora vamos a conversar con la misma pregunta. Carlos Gajardo, desde el punto de vista policial y penal, ¿estamos enfrentando la crisis de seguridad con las herramientas que son necesarias para el tipo de delito? ¿Y nuestra conversación en el Congreso va en esa dirección? O sea, yo diría que estamos en un problema bastante grave de delincuencia en general, sobre todo por el aumento que ha tenido en los últimos años, lo que hemos denominado crimen organizado. Yo creo que eso es innegable, ¿no? La manera más evidente de medir eso es cómo han aumentado los delitos de homicidio y la violencia asociada a ello. A partir de esa contratación, decir cómo estamos avanzando en eso, a mí me parece que lo que hemos hecho ha sido poco y es insuficiente. Creo que necesitamos mucha mejor especialización, coordinación, trabajo de las instituciones, diría yo, de una manera más eficiente para poder abarcar estos fenómenos. Y en eso no me temo a equivocarme en decir que creo que estamos avanzando de manera lenta, tardía y con mucha todavía ineficiencia en las decisiones que se toman. Bueno, lo vimos hoy día, una descoordinación entre varias otras cosas, lo que pasó en Lo Valledor. Por eso, Claudia, ¿estamos enfrentando la delincuencia y el crimen con las herramientas que se necesitan? A mí me parece que naturalmente la delincuencia y el crimen siempre van un paso más adelante de lo que se puede perseguir, ¿no? Porque tienen la capacidad de adaptarse a las falencias que encuentra en la acción policial. Dicho lo anterior, es bastante evidente que el aumento de la criminalidad y el tipo de crimen que hemos visto condiciona las herramientas que están actualmente y pareciera que es determinante que exista mejor inteligencia para enfrentar los delitos, que exista mejor coordinación para enfrentar los delitos y que los recursos, que no han sido pocos los que se han invertido, se utilicen de una mejor manera, de alguna forma. Y eso nos invita a pensar que, claro, hay una acción del Congreso que es muy determinante, pero también que pensemos qué pasa con el tipo de policía para el tipo de delito que tenemos, cuál es nuestra expectativa respecto a la gestión que se genera o no. Tal vez el caso de Los Bayores es un buen ejemplo para pensar, acá el error que se genera no está necesariamente en las policías, sino en las fuerzas privadas que operan donde no está la policía. Muy bien, bueno, una colaboración público-privada que hoy día el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aplaudió mucho, pero no se respondió por qué llegamos a tres personas heridas con un arma de uno de los vigilantes. Francisco Cox, ¿estamos enfrentando la delincuencia y la inseguridad con las herramientas necesarias o adecuadas? A ver, a mí me parece que vamos atrasados. Me parece que el foco discursivo se pone mucho sobre las leyes y sobre la necesidad de dictar nuevas leyes, cuando me parece que hay suficientes herramientas, suficientes elementos legales como para poder hacerse cargo del tema. Y eso significa hacerse cargo de manera analista, de ver el fenómeno delictual y no caso a caso, algo que finalmente la Fiscalía ha empezado a incorporar con los focos y también con esta Brigada ECO, o con la Unidad ECO, que me parece que hace una función importante. Pero insisto que me parece que hay mucho énfasis en la legislación y poco en la implementación, poca institucionalidad. Por ejemplo, el tema financiero, se habló maravillas del comiso sin condena, yo no sé qué institución va a poder perseguir el comiso de ganancias sin condena, porque en Chile no existe esa capacidad. Entonces me parece que se debiese poner mucho más foco en las instituciones más que en la legislación. A ver, bueno, estando de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho, yo para decir algo nuevo, digamos, yo creo que la política en Chile está atrapada en una dinámica que va a ser muy difícil que se enfrente esta cuestión, porque la verdad es que para enfrentar en serio este tema se requiere de políticas de largo plazo. El sistema de justicia penal y el sistema en general de respuesta del Estado frente al delito es un sistema que requiere ser fortalecido, hay muchas áreas en las cuales está muy débil, pero eso supone políticas de largo plazo que no van a dar resultados sino en el largo plazo también. Eso a su vez requiere de un consenso político de sustentar, probablemente, no sé, digamos, en 10 años, una serie de medidas, por ejemplo, de modernización de la policía, de control y modernización de las cárceles, que hoy día también es otra crisis que está ahí muy fuerte, y sin embargo no hay, yo no creo que hay la intención, que nuestra política tiene la visión ni la capacidad hoy día de hacer un consenso de esta naturaleza. Lo que más ve uno es que la política, me refiero a todos los actores, están preocupados de obtener ganancias en el corto plazo, de dar respuesta a urgencias, que obviamente eso es parte indispensable de la tarea, pero que están permanentemente también en una guerrilla de echarse la culpa mutuamente, lo cual hace muy difícil por ahora, creo yo, alcanzar estos consensos de más largo plazo. Y yo creo que eso hace que veamos mejoras puntuales, a veces cuestiones que permiten solucionar un problema puntual. Mauricio Duce decía el otro día en Influyente que estamos frente a una política criminal huastaca, porque está reaccionando y está reaccionando frente a estos determinados con lo más, entre comillas, populista. Pero eso también es parte de nuestro sistema político de suma cero, en que lamentablemente no hay incentivos para ir a la solución, sino al conflicto. Claudia. Yo comparto la dificultad de que los actores políticos miren en el largo plazo. Creo que eso es efectivo. Y la herramienta que él está utilizando de penalizar diferentes tipos de conductas de forma atomizada no nos va a permitir solucionar los problemas de crimen organizado, o una mejor gestión de las policías, o una mejor actividad de coordinación, o mejores actos de inteligencia. Y en ese sentido, comparto nuevamente con lo que dice Cristian, de que existe una especie de inmediatez y de búsqueda de un fetiche, de decir, bueno, mire, yo criminalicé esto, aparezco mostrando una efectividad que es una pantomima de seguridad. No porque tengamos más delitos vamos a tener más seguridad, ni vamos a tener policías que sean más capaces de investigarlo. Y en ese sentido, se necesita otro tipo de acción y de análisis que efectivamente uno echa de menos. Bueno, más leyes. Tú decías, Francisco, que estamos frente a un sistema penal que solamente se basa, o sea, unas soluciones penales que solamente están en el castigo. ¿No es verdad? O sea, lo que llevamos la solución a este tema de discusión de delincuencia pasa necesariamente de acuerdo a la discusión política por más leyes, leyes que se han vuelto más punitivas y que en definitiva no sabemos si han generado resultados concretos. Es que lo que parece es que no lo han generado. Exactamente. Entonces, por eso digo, o sea, la obsesión con la ley en lugar de la efectividad de la persecución penal es lo que llama la atención. Y aquí vemos que no hay realmente rendición de cuenta. O sea, cuando se celebró, qué sé yo, la colaboración eficaz, la escucha telefónica, la interceptación de escuchas telefónicas, las entregas vigiladas, todas esas instituciones, todo eso ya existía. O sea, existe la ley 20.000 desde hace años, donde está la efectividad y la rendición de cuentas de esas herramientas para justamente desbaratar al crimen organizado. O sea, de eso no sabemos nada. Lo otro que tampoco sabemos, ni siquiera yo lo he visto planteado al centro de la discusión, la cooptación de funcionarios públicos. Tampoco he visto en el centro de la discusión la importancia de contar con una unidad de protección de víctimas y testigos en serio. Cuando entramos en esto es cuando los delincuentes empiezan a matar a los testigos para que no vayan a declarar. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso, tenemos que hacernos cargo. Por eso la legislación, o sea, yo a lo de Mauricio Duche agregaría, no solo es huachaca, sino que es titulares. O sea, es de titulares huachaca. Porque ni siquiera es sofisticado, sino que es solo titulares. Entonces decimos, hay que seguir la ruta del dinero. Bien, ¿quién va a seguir la ruta del dinero? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Dónde está instalada esa capacidad? Lo más parecido sería servicio de impuestos internos. Pero, ¿la fiscalía va a seguir la ruta del dinero? ¿La fiscalía está sobrepasada? ¿La unidad de análisis financiero? La unidad de análisis financiero, si ustedes revisan, reclama mucho de que los bancos les sobre reportan operaciones sospechosas. Porque no tienen la capacidad de absorber. Entonces les tiramos más sujetos obligados para reportear y que tengan que revisar más informes. Y van a tener menos capacidad todavía de dar realmente abastos con la mayor exigencia que le están dando. Entonces, no se le damos dotación. Carlos, tú, como exfiscal, necesitabas más leyes. Hay algunas determinadas, me imagino que sí. Pero con las herramientas que tenías hace algunos años atrás, ¿había impedimentos para seguir la asociación ilícita, para perseguir el dinero, para poder alertar de alguna manera lo que estamos viviendo? Sí. Yo dejé de ser fiscal hace seis años. Y increíblemente creo que en este tiempo han pasado muchas cosas que tienen que ver sobre todo con aumento de criminalidad organizada violenta. Tiendo a pensar que, en general, estos fenómenos eran mucho más incipientes cuando me correspondió actuar como fiscal. Y a propósito de eso, de si tenemos la herramienta o no, yo creo que es fundamental, y me parece que hay bastante consenso en lo que estamos hablando, de que tenemos un fenómeno, diría yo, de una creencia casi religiosa en que los problemas se arreglan con leyes. Entonces, si hay un problema, poniendo ejemplos, ¿cierto? Del robo de madera, bueno, creamos una nueva ley del robo de madera, así que tenemos un problema con los homicidios, le aumentamos la pena a los homicidios, etc. Y sin duda, siempre hay espacios de mejora en lo que es el aumento de las penas y una mejor tipificación de los delitos. No hay duda de eso. Pero pensar que aquello es la solución para los problemas, me parece que es entre ingenuo y naif, ¿no es cierto? O sea, es evidente que no es así, no es tan fácil la solución de los problemas. Pero la discusión política no permite ir más allá de eso, ¿no? Sí, pero mira, Matilde, el tema que ha sucedido en las últimas semanas con la discusión sobre la inhibición de los teléfonos en las cárceles. Esa es una medida que a mí me parece que, de verdad, es muy potente y que no requiere una modificación legal. Bueno, hemos llevado, yo diría fácilmente, 15, 20 años en que los gobiernos han anunciado esta medida y todavía no se ha concretado, ¿no? Espero que efectivamente en este mes, como se anuncia, sí se concrete. Se dijo que era el mes de marzo. De marzo y no sucedió. Y aparentemente, como estamos más o menos cerca, estamos viendo más protección policial. Nosotros sí tenemos señal, porque ese era el compromiso, que los vecinos no se verían afectados, pero aparentemente... Bueno, en la pasada puede que sí, pero ya en la vecindad no... Cristian, mira, te voy a llevar a un tema que hoy día tuiteó la senadora Rincón y que tiene dos puntos. Porque, pones, viendo el aumento de la delincuencia en la región metropolitana y en el resto del país, el gobierno se queda de espectador una vez más. En el caso de Lo Valledor, los propietarios debieron establecer medidas de seguridad criticadas por el gobierno. Hoy es evidente que se necesitan controles más estrictos y pone hashtag estado de excepción región metropolitana y en los lugares que sea necesario. Espero que las personas aéreas se recuperen pronto, pero ahí hay dos cosas. Una, que son los privados los que tienen que hacer cargo de su propia seguridad y están las personas de Lo Valledor que tienen que contratar a estos guardias privados y también, digamos, con el apoyo de la policía. Y pasan cosas como una mujer de 53 años que lo que quería era entrar con su carro y que empieza un debate con uno de los policías, de uno de los guardias de seguridad, saca una lima, se la arrebatan, pero ella finalmente logra sacar el arma del vigilante. Por lo tanto, esta conexión público-privada, esta seguridad que se están dando los privados es la adecuada, ¿podemos confiar en este tipo de alianzas sin controles más agudos? O sea, yo creo que para sacar un poco, precisamente para no caer en lo que estamos criticando, que es la cuestión inmediata y tratar de sacar pequeñas ventajas políticas, digamos, yo creo que este es un tema súper importante. O sea, en Chile hace ya tiempo que estamos viendo el surgimiento por la existencia de una necesidad de distintas expresiones de lo que podríamos llamar policías privadas, parapolicías, policías municipales, policías comerciales. A mí me parece que es claro que Chile necesita más personal de control. Ese personal puede ser privado, como guardia de seguridad, puede ser municipal, puede ser incluso vinculado en algunos países, por ejemplo, en Brasil existe la policía turística, en algunos países existe la policía comercial, en Estados Unidos existen las policías de las universidades. Ya, pero ¿quién puede portar armas? Es que esta discusión es la que hay que tener. O sea, hay que tener una discusión estructural. ¿Quiénes van a poder tener este tipo de actividades? ¿Cómo se va a regular? ¿Cuál es el estatus de esas personas que trabajan? ¿Son policías o no son policías? ¿Qué tipo de entrenamiento van a tener que tener? En Chile esto no está... Hay una ley de guardias privadas. Pero estamos hablando de algo... Hoy día las municipalidades están teniendo algo mucho más que guardias privadas. Son verdaderos cuerpos policiales, muchos de ellos con policías entrenados, con vehículos. Entonces, por ejemplo, este tema... La policía chilena es relativamente pequeña en términos comparativos. Hay policías que tienen el doble de personal en relación con la población. Y yo creo que tiene que crecer. Y cosas como esta lo muestran. Las dotaciones son, por ejemplo, para ejercer estas funciones de vigilancia, son muy bajas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tendría que haber una nueva ley que abordara todas estas dimensiones, que viera si vamos a tener... Por ejemplo, los gobiernos regionales pueden tener policía o no, con qué facultades... Bueno, los gobiernos regionales vienen insistiendo hace mucho tiempo que quieren tener más facultades, tienen los recursos por lo pronto. Claro. Entonces, hay una discusión que hay que tener, que va a tomar un tiempo, y que debiera gobernar, como quien dice, los próximos 10 años. Y en 10 años más, uno diría, en Chile tenemos tales posibilidades de contar con estos cuerpos de control que hacen este tipo de cosas. Controlan el equipaje de las personas, a lo mejor no necesitan tener armas, a lo mejor sí. Habría que ver exactamente. Pero partamos por el tema de la reforma o la... Ya no era la reforma, sino que la reestructuración o el reforzamiento a carabineros que se politizó y no sé en qué estamos, Claudia. ¿Quedó en algo? ¿Quedó en nada? A ver, yo quiero, eso sí, retrucar un poco lo que dijo Cristiano o comentarlo. Yo voy a ser súper clásica en mi respuesta. Yo creo que el monopolio del uso de las fuerzas del Estado. O sea, no guardias privadas. Calma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ciertos procedimientos, cuando tenemos cierta, digamos, preparación, es una garantía para todos nosotros de que la persona que tiene esas armas y que va a controlar el delito responde, ¿no? Que hay ciertos cánones, que hay ciertas garantías. Entonces, cuando nosotros privatizamos eso, esa fragmentación es delicada y en América Latina los ejemplos de, no estoy comparándolo, pero en el fondo, entregarle armas a los privados en otras actitudes no ha sido una buena experiencia. Entonces, si vamos a identificar la necesidad de que existan más personal de seguridad, en lo personal preferiría que el lugar desde donde se inicie esa discusión es cómo las policías pueden cumplir con ese rol y qué garantías nos da a todos de idoneidad, de probidad y de capacidad efectiva de cumplir con la tarea que se les entrega. Ahora, reforma a las policías ha sido un tema que ha sido tan políticamente contingente, tan controvertido en términos de cuál es la expectativa que existe. Cuando se hablaba en un momento de reformemos las policías, se veía como un ataque a las policías en circunstancias que lo que necesitamos es discutir sobre cuál es su rol en una sociedad como la que tenemos ahora, cuál es la expectativa que tenemos respecto de un tipo de criminalidad que ha cambiado conforme también ha cambiado el país y la estructura económica del país. Los tipos de delitos que vemos ahora también están conectados con el nivel de riqueza que existe en Chile, cómo se conecta con un continente complejo. Pero todo se tiene que hacer sobre la marcha porque no hay tiempo como para reflexionar mucho y eso también nos juega en contra. hay que trabajar con las manos que hay pero son pocas las manos. Por eso, Carlos, tú ves que esta alianza público-privada es virtuosa, lo hemos visto, o sea, hoy día estamos hablando de eso porque lo que ocurrió en el Valledor no tendría que haber ocurrido, pero los guardias del metro, los de azul, son los que pueden portar armas. Esa es la legislación. Y bueno, hoy día vimos lo que pasó en un lugar que tiene un flujo de personas muy grande que podría haber terminado en una tragedia y que finalmente después sabemos que, claro, los vigilantes son ex-carabineros, ex-fuerza de armas, pero que no tienen una preparación especial para el rol que van a cumplir a partir de ser vigilantes privados. Yo diría dos cosas a eso. Lo primero es que, claro, este es un avión que hay que repararle el motor, pero que tú no lo puedes llevar al aeropuerto, no lo puedes llevar a bancar, no puedes dejar de volar, tienes que hacerlo en funcionamiento y eso por supuesto complejiza la situación. Y a este punto del uso de las armas, yo creo que fue un mal día hoy día para aquellos que creen que la solución está en que las personas se armen, aquí ha habido una campaña muy importante para que las personas puedan casi tener derecho a tener armas para defenderse y también ha sido un mal día para entender que la seguridad privada con el porte de armas de fuego y la posibilidad de utilizarlo también es una solución rápida, fácil, eficiente. El gobierno hoy día apoyó absolutamente. Pero lo que demostró la situación del día de hoy es un episodio, uno no puede sacar una tesis de esto, pero lo que demostró este episodio es que efectivamente las armas en las calles en poder de personas que no tienen la preparación suficiente para tenerlas puede terminar en tragedias como esto y esto es válida para un guardia con poca preparación, es válida para una persona que tiene en su casa un arma y cree que con eso está mejor protegida y eso es un error, la posibilidad de que te asalten y que con esa misma arma que tú tienes en tu casa te agredan o te maten es una posibilidad alta. Yo creo que el tema del uso de las armas efectivamente coincido creo con lo que dice Claudia, tiene que ser mirado con mucho cuidado, estoy absolutamente a favor por cierto de la colaboración público-privada, aquí necesitamos esfuerzos de mucha gente para que esto funcione y creo también Matilde en otra cosa que sea controvertido en que haber hecho una cuestión de casi inconstitucionalidad con que a las personas se va a pedir carnet de identidad chileno para ingresar a un lugar es una discusión que a mí me parece que es un poquito pasarse de rollo para ir al estadio lo que se está fomentando es que la gente se rolle, ¿no es cierto? Se inscriba en el registro nacional de hinchas, etcétera y eso exige también tener carnet de identidad nacional y creo que son medidas que ayudan a tener un mejor control. Yo creo que ahí además se anunció la identificación biométrica que se va a empezar a incorporar también pero Claudia tú ves que sirva efectivamente en lugares de tipo lo Valledor el terminal pesquero el uso de carnet de identidad para ingresar o el uso de algún documento que identifique a la persona que está haciendo ingreso ¿es una herramienta útil? Depende de qué vayan a hacer con ese control o sea si yo tengo que exhibir un carnet de identidad tal vez puedo exhibir cualquier documento ni siquiera puede verificarse la veracidad ¿no? Me imagino que lo que existe detrás de eso es la expectativa de que sea un elemento disuasivo para quien o no tiene carnet de identidad o cree que el solo hecho de que lo exhiba lo puede intimidar ¿no? Sí tendría más sentido si tú haces un cruce con por ejemplo si tiene alguna orden de detención pendiente o simplemente prevenir si es que esa es la expectativa de que personas en situación de irregularidad que no tienen carnet de identidad puedan ingresar a lo valledor pero insisto depende de qué es lo que se hace porque si no simplemente puede venir en un trámite en el que alguien dice mira acá está mi carnet listo y eso no te otorga ningún tipo de seguridad real es más bien una falsa conciencia de que hay un control de la entrada Francisco ¿tú estás de acuerdo? ¿sirve para algo el control de las identidades y quiero también que respondas la segunda parte de lo que planteaba la senadora rincón esto de que ella pide ley estado de excepción a ver yo sinceramente creo que efectivamente o sea si tú eres realmente un delincuente y perteneces al crimen organizado te puedo asegurar que te consiguen una identidad o sea ese no va a ser un problema me imagino que claro que la expectativa es esto que no entren y todo sí puede ser pero sinceramente si es que lo que se está tratando de evitar es gente que está con situación irregular que entre claro a esa persona se la pueden hacer más difícil ahora es necesariamente esa la gente que genera la violencia el día de hoy era una chilena entonces me parece que quería entrar con un carro de comida que quería entrar claro para vender supuestamente con un carro de supermercado y que hay alrededor hay como todo un mercado del robo de carros de supermercado por lo tanto una sensación de falsa seguridad lo que estamos yo creo que el carnet de entidad es una falsa sensación de seguridad creo que además es un riesgo y perdón porque esto es una obsesión personal que cuando tú entras a cualquier edificio te piden el carnet te lo escanean y yo no sé si eso tiene que ver por qué hay tanta estafa ahora que se pueden usar carnet de entidad y están nuestros carnet de entidad por todas partes más allá del tema de protección de datos que implica eso pero solo para y contesto de inmediato lo de la señora Rincón que me parece que claramente da cuenta o sea creo que ese tweet da cuenta y es muy útil para dar cuenta lo que mi gran amigo Duce llama la política huachaca porque efectivamente es dejar tranquilo me imagino que a sus electores entonces le habla solamente a su gente para que digan mira que fuerte es mi senadora y pide más duras es como porque realmente el estado de excepción en Santiago creo que tendría bien poco que ver o sea poca utilidad práctica en el crimen organizado o sea si es que nuestra preocupación es el crimen organizado por eso te digo parece como que hay muchos factores que se están tratando necesitamos más falsas sensaciones de seguridad bueno es que a mí me parece que es un error o sea efectivamente esto de además mezclar esta alianza pública privada o sea me parece poco serio sinceramente o sea a raíz de que privados andan con armas ponemos como titular que buena la alianza pública privada o sea sinceramente me da lo mismo que sea el gobierno me da lo mismo que lo haga me parece que es poco serio me parece que es arriesgado me parece que es peligroso como ha sido constatado hoy día lo mismo y ahí estoy en desacuerdo con Cristian crear policías municipales es sumamente riesgoso o sea a mí me parece que la policía tiene que ser centralizada y nacional de hecho México está tratando de volver a eso porque México tiene policías municipales policías estatales policías de camino policías federales y guardia nacional o sea la multiplicidad de armas que eso genera el posible contagio contagio crimenógeno dada la porosidad de las instituciones para qué vamos a ir tan lejos en Chile hemos visto esa porosidad y esa capacidad de corromperse de las instituciones en el pasado más reciente razón por la cual quizá después nos hemos dado vuelta que ya no hay que reformar carabineros pasamos de la cab a que no se puede ni cuestionar a carabineros los dos extremos absurdo y justamente lo que hay que hacer es ponerle fiscalización a las policías bueno tú hablabas de la cooptación de la cooptación de las instituciones y a propósito de eso el tema que nos convocaba el día de hoy era hablar sobre el sistema del poder judicial no porque esté cooptado sino que porque lentamente el crimen organizado va corroyendo desde la base desde las policías hasta poder llegar al sistema judicial como ha ocurrido en otras partes México es uno de los ejemplos por lo tanto a propósito del caso de los audios de Luis Hermosilla se vio que era posible influir en el nombramiento de jueces cristianos y cuán peligroso es eso para mantener la independencia de las instituciones uno ya todo el mundo dice no nos sorprendamos porque esto se sabía y lo sabíamos todos de que había un sistema que no era el que digamos públicamente el que aparece como para nombrar jueces sino que siempre hay un por debajo ¿cómo lo ves tú? ¿es tan peligroso como se ha puesto? ¿hay que cambiarlo? ¿cómo cambiarlo? o sea yo creo que no lo vincularía con el tema del crimen organizado sin perjuicio de que pueda tener una vinculación a mí me parece que lo más complicado en este momento en Chile es que nuestro sistema de justicia está viendo está con la posibilidad de haberse comprometido en cuanto a su independencia tanto porque la política está influyendo cada vez más en los nombramientos de los jueces de un modo bastante desembozado y además porque hay otras fuentes de influencia como son por ejemplo abogados muy poderosos grupos corporativos al interior del propio sistema judicial y en general está todo el tema que me parece muy complicado y muy contaminante que son otros intereses por ejemplo los de los notarios que al mismo tiempo participan en la designación de jueces y también tienen que ser controlados por los jueces que ellos mismos ayudan a hacer campaña ¿cierto? ayudan a todo este proceso de recomendaciones etcétera entonces yo creo que lo que tenemos hoy día es un problema con la independencia judicial y el sistema de nombramientos que existe el sistema práctico real no lo que dice la ley porque lo que dice la ley son unas pautas muy generales que se pueden interpretar de distintas maneras sino las prácticas que a quedar en lugar yo diría que se han venido degradando porque los intereses como digo políticos profesionales corporativos de todo tipo se han venido organizando cada vez más y esto es cada vez más estructurado ahora tenemos antes cuando yo era joven digamos que había muy pocos jueces y que era una cosa mucho más provinciana era una cosa de recomendaciones bastante amateur y una cierta buena fe hoy día ya no es así hay intereses mucho más grandes en juego entonces tenemos estos lobistas que son verdaderos profesionales digamos no solo Hermosilla hemos conocido por la prensa de varios otros casos digamos algunos que están vinculados con el Congreso que están vinculados con las notarías que están vinculados con el propio Poder Judicial hay entonces hay y todas estas personas digamos cuál es el problema que los jueces comunes y corrientes todos los días cuando están pensando en la posibilidad de ascender tienen que estar pensando en cuáles van a ser los apoyos que voy a conseguir para ascender y es natural que algunos de ellos por lo menos piensen en bueno los casos que eventualmente yo pueda llevar y que puedan de algún modo afectar cualquiera de estas relaciones de estas personas a las que yo voy a tener que ir a pedirle el favor el día de mañana para que me recomienden entonces les voy a probablemente o el riesgo es que le den un tratamiento distinto al que le darían si es que no existiese ese abogado influyente ese parlamentario el gobierno eso es entre los jueces pero los jueces además luego de la incorporación del senado en los nombramientos tienen que mirar también al senado porque son los senadores los que en definitiva van a votar por uno u otro y el senado el que luego tal vez va a esperar un tratamiento distinto si llega a la justicia Carlos bueno absolutamente yo creo que desde la incorporación del senado en la elección de los ministros de la Corte Suprema el sistema que se replica para el Ministerio Público la importancia de estos abogados loístas ha sido mucho mayor porque el punto acá creo yo Matilde es que en general el mundo del poder judicial el mundo de la fiscalía no tiene tanto contacto con el mundo político pero si puede acceder a él a través de estos abogados que hacen de puente como el señor Hermosilla y hay muchos son muchos más que Hermosilla digamos sin duda porque el señor Hermosilla tenía esta característica que accede al mundo político pero también accede al mundo de los tribunales era un abogado litigante y por eso entonces él sirve de puente para llegar al mundo político esa es la virtud que tiene Hermosilla y eso es lo que hace este sistema a mi juicio extraordinariamente perverso porque después esos mismos abogados que tuvieron influencia para que ese fiscal estuviera sentado donde está o ese juez estuviera sentado donde está después se sienta a litigar pues ante ese mismo fiscal con el que obtuvo o con el que tuvo una incidencia importante para su nombramiento o ante ese mismo ministro con el que tuvo una incidencia importante para su nombramiento estamos de acuerdo que todos los sistemas van a generan que finalmente alguien decida un nombramiento y por lo tanto ese juez a alguien le va a mirar la cara ¿no? pero cuando ese alguien es un abogado litigante el sistema es especialmente negativo y creo yo que por eso desde mi punto de vista este sistema es el peor de todo Claudia tú firmaste una carta que apareció el día de hoy a propósito de lo que son los abogados y el sistema que se está develando a través de estas conversaciones estos audios que es el 1% recién y lo que se planteaba durante este fin de semana en un reportaje de la tercera era que concluía diciendo lo que mostró el teléfono de Lucho es el mundo real de los abogados y ese es un mundo donde se hace trampa Claudia es un mundo donde se hace trampa en general en particular ¿cómo ves ese mundo? ¿eres parte de ese mundo el que tienes que hacerle el quite esquivarlo o ser parte? yo creo que es una es una afirmación que es injusta con la mayoría de nosotros y no la comparto en absoluto de hecho esa carta es parte de la sensación de muchas de nosotras de de que no somos parte de este pequeño círculo de personas que se saltan las normas y que se saltan las normas a partir de esta pertenencia o descripción un círculo una especie de camarilla donde hay código y círculo y acceso al poder donde el resto no participa y en ese sentido hay un perjuicio no solo para las instituciones que me parece gravísimo porque no basta con ser algo también hay que parecerlo no basta con que diga el poder judicial es correcto tiene que parecer correcto también porque la ciudadanía tiene depositada su legítima confianza en aquello pero también para quienes ejercemos la profesión el tener la percepción de que en este ejercicio de la justicia donde en teoría estamos todos en igualdad de condiciones y participamos en un litigio participamos en una audiencia con un colega pero tú después ves que ese colega tiene otras formas de acceder efectivamente hay una trampa pero no es que los abogados seamos tramposos es que ese colega está haciendo trampa hay espacios de opacidad dijo la corte suprema a propósito de este caso sacó una declaración Francisco en estos espacios de opacidad ya hay un reconocimiento también se dice que están abiertos a poder reformarlo pero llevamos cuanto tiempo hablando de que necesitamos reformarlo de hecho los dos proyectos constitucionales lo tenían dentro de sus digamos de sus capítulos y parece que a no ser de la discusión que pone un caso luego la conversación se diluye y la reforma no se ejecuta a ver yo creo primero que yo quiero decir que yo conozco a Lucho Hermosilla todavía le digo Lucho Hermosilla no como varios que ahora le dicen Luis para distanciarse le tengo cariño obviamente no he hablado con él desde el caso audio y obviamente que uno condena estas prácticas obviamente no todos ejercemos la profesión así que nunca lo he ejercido así pero una persona con ese nivel de influencia usted entendió que tenía otro sistema de trabajo yo creo que hay muchos abogados que si tienen o sea que si se les pide opinión sobre nombramiento sobre determinados puestos una cosa es pedirle opinión y otra es que vaya y ellos ofrecerla sin duda ahora lo que yo también creo para también poner un poco las cosas en perspectiva es que Luis Hermosilla no ganaba todos sus casos o sea es decir el sistema no ponía todos los puestos no obstante no no porque o sea no obstante este supuesto no cierto compra absoluta del poder judicial o caída absoluta del poder judicial no es cierto porque perdía casos ganaba casos como cualquier abogado entonces creo que también para que la gente no crea que bueno si es que uno se enfrentaba a determinado abogado si o si perdía el caso hay varias veces que no cierto se puede nombrar de acuerdo Francisco pero convengamos que esto que hace no es adecuado no 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 por supuesto pero más allá de eso convengamos que esto que hace el señor Hermosilla y otros abogados no lo hacen por ser benefactores sino que lo hacen por obtener una ganancia en definitiva de las causas que están tramitando o tú piensas que esto es beneficencia que es porque el señor no no sé es una muy buena persona él quiere ir facilitando la vida a personas que conoce ocasionalmente se cobra de alguna manera pero evidente pero yo creo que también puede haber gente que considere que determinado juez si es bueno y que si hacienda y que lo haga o sea y que le diga mira sabes que esta persona debiese ser no sé fiscal regional fiscal nacional ya que estamos tan escandalizados con lo que está ocurriendo preguntémosle a los parlamentarios si es que ellos no llaman para designaciones si es que ellos no reciben llamados para designaciones ¿y eso pudiera ser más transparente Cristian? ¿o es parte de la naturaleza humana que se va a perpetuar este sistema es que las instituciones precisamente consisten en moldear limitar las tendencias de la naturaleza humana si fuera esa no puede ser excusa para diseñar las instituciones y que estas no funcionen digamos yo creo que hay límites en lo que uno puede regular y siempre va a haber problemas pero hay prácticas lo que pasa es que en mi opinión el problema no es tanto quien designa que eso es lo que se discutió en las propuestas constitucionales no digo que eso no tenga ninguna importancia sino cuáles son las prácticas a través de las cuales se designa y yo diría que lo más importante es que es la práctica fundamental que es que en Chile los nombres de los jueces o de los fiscales o de los funcionarios altos funcionarios muchas veces no se hace un verdadero concurso sino que se negocian esto es lo grave o sea cuando yo no designo a esta persona porque considero que puede ser mejor juez sino porque tengo un compromiso con alguien porque es amigo de alguien porque pertenece a mi grupo porque y porque quedamos de que en esta vuelta va a Carlos y en la próxima vuelta va a esta otra persona de que no haya cambiado hasta ahora y lamentablemente quita toda esta la negociación no están dispuestos a defenderse tan fácilmente de eso yo creo que para contextualizar la discusión sería importante que recordáramos que la forma que tenemos ahora es el resultado de una modificación constitucional del año 97 hasta antes del 97 solo teníamos nombramiento por el presidente de la república lo que de alguna manera no nos daba garantías de que hubiese una distinción realmente entre los intereses del poder ejecutivo y el poder judicial digamos esta idea de que tiene que haber un control y un contrapeso entre los tres poderes del estado no se cumplía entonces entra el senado y el senado con todas las dificultades que tenemos actualmente esa modificación de todas maneras tienen unas garantías al menos tenemos la propuesta que pasa por otro poder del estado pero yo creo que en lo que señala Cristian hay un elemento que es determinante cuando yo quiero y esto es parte de una columna que publicó hace poco Rodrigo Correa si yo quiero contratar a alguien yo necesito alguna referencia de esa persona necesito obtener información de ese candidato y necesito saber cómo es su desempeño más allá del currículo es razonable si yo voy a contratar a alguien voy a decir bueno dame tus referencias quiero saber quiero probar quiero saber qué hay de ti más allá de lo que dice el papel porque el papel aguanta de todo entonces es este espacio del flujo de la información para saber quién tengo adelante en el que encontramos todo tipo de prácticas en las que hay estas especies de personas que comunican que llevan como pajaritos que traen información cómo ordenamos este espacio es parte de lo que deberíamos tener y yo en eso coincido con Cristian en que tal vez no es necesariamente quién toma la decisión pero sí en normar esta situación que pudiera ser más público por ejemplo podrías ser más público tú podrías perfectamente por ejemplo decir bueno yo voy a poner a estas personas que pueden hablar por mí esas personas evidentemente pues deberían quedar inahabilitadas y podría haber un registro incluso de cuáles son los atributos que se describen de estas personas o sea yo evidentemente que es la naturaleza humana de luz y sombra pero la medida en la cual nosotros vayamos estableciendo incentivos y prácticas que nos permitan que haya más luz que sombra vamos a ir mejorando bueno estamos en aquí se debate vamos a hacer una pausa a esta hora de la conversación y ya regresamos vamos a volver para hablar de las reformas pendientes a las policías hasta la policía de investigaciones lo que acaba de ocurrir con su ex director estamos también con lo de carabineros una promesa pendiente ya estamos de regreso en otoño puede caer una buena noticia loto reparte ocho mil trescientos millones nuestro país está en un proceso de grandes cambios te invitamos cada domingo a una conversación abierta profunda y humana en Influyentes con Paula Escobar este domingo 19.30 horas en una transmisión multiplataforma Influyentes por CNN Chile estar juntos sabemos científicamente que nos hace bien y por eso tener un espacio de encuentro puede hacer toda la diferencia nuestra forma de ayudarnos es en sociedad estoy muy feliz cuando estoy con mi papá y mi mamá acá en el parque una comunidad que ha crecido en el boca a boca pero también a través de las redes digitales en distintas plataformas de la mano de cápsulas educativas entrevistas en profundidad y siempre con el consejo de los expertos para superarse en esta vida para ser dueño de uno mismo para sacar la mejor versión uno tiene que tener una voz interior adecuada los invitamos a seguir construyendo esta comunidad de Sanamente en una nueva temporada todos los sábados a las 10 de la noche y en todas las repeticiones por CNN Chile además si te lo perdiste puedes encontrar esta temporada y todas las anteriores en nuestro canal de YouTube solo tienes que suscribirte y recibir las notificaciones estar al día en todas las novedades de Sanamente bueno les habíamos prometido que vamos a volver a esta conversación más que debate de conversación porque esto estamos todos porque el sistema mejore de alguna manera y nos había quedado pendiente el tema nada menos que de las policías de cómo mejoramos un sistema policial que está hoy día en cuestionamiento lamentablemente por las cabezas de las instituciones Carlos quiero partir contigo a propósito de carabineros que tenemos una situación politizada lamentablemente no se ha hablado tanto de la reforma como pareciera ser la necesidad que hay y tenemos un director de carabineros que pronto pudiera ser formalizado ¿estás de acuerdo con el criterio TOA por ejemplo de que un formalizado tiene que dejar su institución? yo creo que más allá del criterio TOA del gobierno en esto ha sido bastante zigzagueante porque de esto se empezó a discutir justamente el día viernes en que se conoce del allanamiento al director de la PDI y a pesar de que a las 10 de la mañana de ese día era bastante evidente que ese director no podía seguir en el cargo por un montón de razones que podemos enumerar ¿no es cierto? pero la traición a su propio cuerpo de oficiales la traición con la fiscalía que hacía inviable que siguiera trabajando etcétera no fue sino hasta horas de la noche en que porque él mismo decidió presentar su renuncia es que esa relación se acaba a mí me parece que es evidente que en ese caso y hay razones distintas en el tema de Carabinero hay situaciones distintas de Carabinero sin duda pero ese caso era absolutamente inviable que siguiera pero creo que el criterio de decir que una persona que enfrenta una acusación grave de la justicia razonablemente su cabeza va a estar en otra cosa y no en la dirección a full que requiere 100% una institución como Carabinero evidente o sea el señor Ricardo Yañez obviamente tiene que estar hoy día trabajando con su abogado en su estrategia pero basta que alguien te acuse de algo para sacarte del camino es que no es que alguien te acuse de algo Matilde es que el ministerio público después de haber sopesado los antecedentes decida iniciar una investigación formalizada en tu contra no es que alguien se haya querellado en tu contra es que el ministerio público decida hacer una imputación en tu contra y eso razonablemente a esa persona la va a obligar a preocuparse de sus asuntos personales y razonablemente entonces a desatender los asuntos institucionales a mi me parece que no es viable que una persona con ese nivel de imputación siga al mando de la institución pero me parece que ya no es viable ahora digamos el día 6 de mayo cuando ocurra como el ministro como el ministro Cordero Claudia a la politización de la reforma carabinero se añade esto que tenemos un director que está con esta digamos esta espada encima que es lo que debiera ocurrir sobre todo pensando en la institución y en la necesidad que tenemos de esas manos es evidente que es gravísima la situación o sea tenemos un momento inédito en el que tienes al director de la policía investigaciones a los ex digamos directores superiores de carabineros enfrentando procesos y es gravísimo porque de alguna manera de nuevo nosotros depositamos la razonable expectativa de que estas instituciones van a comportarse de manera prueba porque son las llamadas a combatir lo ilícito y que cuando existen conductas ilícitas dentro de quien dirige la institución eso tiñe con un manto de duda la labor en general que desempeñan dicho lo anterior también es bastante notable que estén siendo procesados es decir el sistema tiene la capacidad de reaccionar cuando hay situaciones ilícitas y no vemos a un ministerio público disfrazando las cosas bajando el perfil sino llevando adelante las investigaciones que corresponden ahora las instituciones son las personas que están ahí pero también requieren de ciertos resguardos y en ese sentido mi percepción es que es un momento idóneo para que uno revise cómo están funcionando las policías a partir de la complejidad y el tipo de criminalidad que se analiza sin caretas y sin discursos facilistas cuando uno dice bueno veamos qué pasa con carabineros y la respuesta es bueno que le den claridad para usar las armas como si digamos repeler el delito fuese la forma más fácil de acabar con la criminalidad en Chile uno dice bueno estamos en dos niveles de análisis donde no dialogamos de lo mismo una cosa son los delitos pequeños y como lo vemos y otra son cuál es el rol de esto cómo enfrentamos el crimen organizado dónde va a estar el incentivo a dialogar depende de un sistema político que comprenda que este es un momento correcto para funcionar porque si no las cosas solo van a escalar bueno y sirve para muchas otras cosas para muchos otros temas Francisco tú mencionabas antes el tema de la PDI de lo que significa que el director de la PDI esté pasando información que sus mismos detectives recolectaban pero para llevarlos al Ministerio Público no para que cayeran en los abogados de las personas que estaban investigando ¿cómo afecta todo esto a la PDI que tenía un nivel de credibilidad que había mejorado muchísimo? yo creo que es sumamente grave ver esta porosidad institucional por parte de una policía o sea que que exista esta voluntad sea porque lo dijo no sé lo que dijo el abogado defensor que era por congraciarse con un determinado abogado es muy preocupante porque efectivamente hoy en día puede ser por congraciarse el día de mañana puede ser por una lucrativa suma de dinero ¿y pone la duda sobre toda la institución? yo creo que no yo creo que efectivamente lo que sí hace es que desanima me imagino a los funcionarios que siguen un poco un director o un jefe tiene que tener un cierto carisma y una cierta reputación para que la gente de la institución quiera seguirlo y quiera seguir sus pasos y que sea alguien más o menos admirable esa cultura institucional y yo creo que es muy importante porque uno probablemente nunca un sueldo de un funcionario va a poder competir con la oferta del crimen organizado entonces se tiene que estar sustentado en otros valores y en otros principios entonces eso es que se está frente a un combate frente a una tarea conjunta que es justamente cumplir su función y su rol que le da la constitución y las leyes Cristian ¿cómo se combate el crimen organizado con estas dos situaciones en las que está la policía y que el crimen organizado está atentamente también viendo este debate? A ver yo creo que yo creo que el problema que estamos observando no digo que no haya otros problemas no es tanto un problema todavía de penetración por el crimen organizado sino es un problema de extremo corporativismo la corrupción que hemos visto en Carabineros y esto también se aplica a las Fuerzas Armadas la corrupción que hemos visto ahora en la policía de investigaciones con distintas modalidades pero no solo corrupción también la ineficiencia a veces la falta de capacidad para coordinarse sobre todo a nivel local por eso a mí me parece complicado lo de la policía tan centralizada en general tiene que ver con policías extraordinariamente corporativas o sea policías cerradas policías que digamos tienen que privilegian sus intereses con cúpulas muy poderosas que impiden que surja un verdadero profesionalismo porque el profesionalismo al interior de las policías depende siempre del mando de las necesidades del mando puntual fíjate que todos los escándalos han sido en la cúpula y eso tiene que ver con otro problema que yo creo que es el primero que yo creo que habría que apuntar que es que tenemos un sistema político muy débil para lidiar con el corporativismo o sea el ministerio interior o el parlamento reciben a los policías y no les queda otra que decirle sí porque no tienen datos no tienen profesionales estables no tienen criminólogos que lleven ahí 20 años trabajando que conozcan todos los datos cómo se hacen los pagos cómo lo administrativo los planes y programas el despliegue de las policías no conocen nada entonces tienen que y cada vez que viene un nuevo gobierno todos los funcionarios que están ahí se van y llegan otros del partido político del nuevo gobierno aquí tendría que haber un ministerio como el ministerio de Hacienda donde hay economistas que llevan 20 o 30 años y que saben cómo funciona cada uno de los ministerios porque ellos son los que controlan al resto de los ministerios para asegurarse que el dinero se gaste bien y que las lógicas corporativas no consuman el funcionamiento de esto entonces a mí me parece que yo creo que el problema de hoy día es fundamentalmente corporativo más que otro sin perjuicio que otro pueda haber en el futuro la corrupción que estamos viviendo tiene que ver con eso con cúpulas que viven pensando básicamente en sus intereses bueno vamos a tener que seguir debatiendo porque el tema es larguísimo pero cada vez se suman como más visiones y más problemas a los que ya veíamos y vislumbrábamos por la discusión que hemos tenido durante los últimos días y semanas Carlos Gajardo Claudio Sarmiento Francisco Cox Cristian Riego muchísimas gracias por estar con nosotros conversando sobre este tema que nos preocupa a todos que además ya con las elecciones que tenemos durante el mes de octubre lo vamos a tener más sobre la mesa ojalá no con esta sensación de huachaca sino que con propuestas de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado muy buenas noches este domingo tolerancia cero el programa de conversación y debate político más emblemático de la televisión chilena yo esperaría que dejara su cargo quiere presentar la denuncia yo esperaría que el director general le evaluara su denuncia esta que están escribiendo ahora lo consiguieron no se va a aprobar con los protagonistas de la semana y las opiniones que marca la agenda aquí tenemos reglas claras y transparentes o no para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada que diferencia de ayer hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde actualidad reportajes y datos y datos